El nombre de Kobe Bryant podría enfrentar demandas millonarias por esta razón. Han pasado solo cuatro días desde que partió el deportista y aunque parezca mentira, ya hay muchos pensando la manera de sacar provecho de la situación. No es un secreto para nadie que Kobe Bryant tenía una cuenta millonaria dado a lo exitoso que se convirtió en el mundo del baloncesto y famosa carrera como empresario. Pero, ¿de qué manera podría haberse afectado el nombre del exjugador de Los Ángeles Lakers? Luego de que Vanessa Bryant, su viuda, recurriera a sus redes sociales para solicitar apoyo a través de una fundación y de este modo tenderles una mano a las familias de las víctimas, quienes han sido directamente afectadas por el siniestro, mucho se ha especulado al respecto, ya que al parecer llega en un momento muy delicado, pues se rumora que ahora que los parientes de los fallecidos podrían entablar millonarias demandas. Pero, ¿a quién las dirigirían? De acuerdo a una abogada de Los Ángeles, no es normal que un helicóptero sufra un incidente como en efecto ocurrió por lo que se debe demandar a la compañía. Pero si en lugar de una empresa se tratase de una firma personal como por ejemplo Kobe, todo el peso de la ley caería sobre él. Cuando ya podemos saber quién es el dueño del helicóptero, una persona puede traer una demanda a esa compañía o si es una persona privada como Kobe, podrían traer el caso sobre esa persona. Asimismo, la letrada manifestó que los demandantes tienen hasta dos años pasado el siniestro para comenzar el litigio. Tienen dos años del día del accidente para traer la demanda. No obstante, comentó que en este caso no se sabe quién es el responsable, por lo que hay que esperar el avance de las investigaciones para descubrirlo. La investigación del helicóptero va a tardar unos ocho a diez meses para ver exactamente quién estaba responsable en el accidente del helicóptero. El tiempo lo dirá todo, retomando el mensaje de Vanessa en Instagram, el cual significó para algunos un acto de buena fe. Mientras que otros prefieren pensar que se trata de una acción que está emprendiendo la sobreviviente de el ex astro del tabloncillo, para cuidarse las espaldas e incluso hay quienes han afirmado que dicha publicación no fue escrita por ella, sino por su equipo legal. Pero, ¿de qué se debe proteger? Tal parece que ahora es que empezará lo que se espera que sea una batalla legal muy larga, ya que si se llegase a comprobar que Kobe era dueño del helicóptero o de la compañía, o si es que él fue quien tomó la decisión de volar bajo las condiciones climáticas de ese día, de repente podría llegar una demanda a esta familia. Es por ello que desde ahora los Brian deben prepararse pese a su dolor. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.